hola familia bienvenido nuevamente a este canal vamos rápidamente a revisar el mercado recordando que estamos en el premarker así vamos a iniciar el día de hoy un mercado verdecito espero que si podemos saquemos algo de profe algo de ganancia o por lo menos que los estemos llegando a breaking even de ciertas posiciones que aún estábamos perdiendo no te dejes quitar lo que el mercado ya te dio pero no podemos quedarnos fuera ok estamos reduciendo posiciones pero aún quedando dentro del mercado por si este movimiento continúa hacia arriba aprovechemos ok un día común se aprovecha sacar ganancias casi no hay entradas ni posibles entradas lo que yo estoy pensando sino que en verde nosotros no estamos entrando sino que entramos en rojo cuando el mercado está cayendo no cuando el mercado está subiendo cuando otros están vendiendo nosotros no estamos comprando ok vamos a revisar los índices como lo tenemos hasta esta hora y el dow yon 144 puntos arriba el s&p 517 puntos el nasda 48 puntos petróleo aumentando nuevamente a 106 dólares por barril el bono de 10 años se mantiene ahí a 2.49 por ciento y sabemos que todos estos numeritos pueden cambiar en el transcurso del día también estamos a espera de los datos del precio de la vivienda y la confianza al consumidor que esto también podría hacer que el mercado retroceda dependiendo de cómo salgan a estar pendiente los números de empleo que salen el viernes también muy importantes esos numeritos que también hacen que el mercado se mueva un poco veremos a qué pasa estar pendiente que hay otro que debemos estar poniendo atención que te lo estoy trayendo casi en todos los vídeos en el rendimiento de los bonos de 2 y 10 años ok porque esa curva está a punto de invertirse nuevamente ahorita la tenemos normal lo estás separando sólo 0.20 por ciento por ciento hacia abajo que estamos a punto de romperla ok a negativo qué significa eso que es el rendimiento de los bonos de dos años tiene mejor rendimiento del de 10 esto nos ha avisado que estamos a las puertas de una relación hay que estarle siempre siguiendo de cerca esto no sólo están los enfocando o que el mercado esté verde y todo tirando todos cuentes para arriba no hay que prestar atención a esto también que es muy importante o que recordemos que el mercado se está moviendo y las instituciones no están entrando ok están sacando ganancias están haciendo cash por qué será te preguntarás por qué será porque también ellos están viendo el futuro que puede pasar en los próximos meses ok veremos a ver qué pasa porque este ha sido el catalizador número uno que nos ha advirtido siempre en las siete reacciones que ha estado de eeuu siempre este bono se ha invertido y cuando eso sucede estamos a punto o vamos a entrar en el futuro en una relación veremos a ver qué pasa ok estar pendiente de esto que es muy importante algo como noticia muchachos rusia y ucrania se reúnen nuevamente al día de hoy para discutir el cese al juego pero ambas partes no se ponen en nada de acuerdo el g7 rechaza la demanda de putin de pagos de gas en rublox a de yemo del tesoro de eeuu sea el tesoro de eeuu emite una advertencia cualquiera que ayude a rusia a eludir las sanciones cualquier país esta advertencia exclusivamente va para turquía y para china que son los probables socios o aliados que tienen en este momento rusia veremos a ver qué pasa estar pendiente siempre de esta noticia ya sabemos que esto puede hacer caer a muchas acciones especialmente a las acciones chinas si china dice vamos a ayudar a rusia o los si de la cuenta eeuu que rusia está recibiendo ayuda de china por debajo de la alfombra veremos a ver qué paso que hay muchachos pero mientras tanto nosotros vamos rápidamente a revisar los gráficos a hablar de btc donde lo tenemos en este momento y ahí lo tenemos 47 mil 700 en este momento pero ayer te dio la entrada por lo menos para pensar en corto un poquito ahí cuando vino a tocar los 48 mil 191 que estábamos esperando que viniera a tocar la 200 la tocó es probable que la venga a tocar nuevamente esos 48 mil 191 un poquito más arriba por lo menos 48 mil 448 mil 500 pensando que vamos a romper la 200 si la rompemos ya sabemos un apoyo lo fuimos pero mientras tanto el movimiento que está teniendo btc en este momento alcista ok necesitamos un poquito más de fuerza un poquito más de gas me gusta porque se está manteniendo siempre sobre la 20 en la semanal lo que esto es excelente que no la perdamos no podemos perder nuevamente la 50 lo que podríamos entrar nuevamente en compresión entre la 20 y la 50 sería muy bueno aún para btc que no perdemos la 20 en la semana pero mientras tanto el precio de btc está bonito para poder entrar ahí está difícil ahí está difícil para poder entrar lo que necesitamos es un rompimiento y un apoyo rompe en el apoyo que venga sea a tocar la 200 nuevamente ahí sí podemos centrar y si hace eso pues muchachos nos fuimos a buscar esos 55 mil dólares tan esperados necesitamos romper la 200 diaria necesitamos romper esto para que el movimiento de btc pueda seguir lo que si no la hacer lo que va a pasar es que el movimiento sobre debilitando vamos a tener que venir a caer a la 20 nuevamente y ahí podríamos entrar otra vez a partir de los 43 mil dólares para ser más exacto a los 43 mil 396 pegado a la 20 si quieres ir pegado a las 50 pero vamos a partir de los 41 mil 536 dólares que podríamos entrar también si este movimiento se está debilitando porque lo que no tenemos el volumen en este momento ok se mantiene btc allá arriba pero tiene mucho volumen y eso es peligroso que puede venir a buscar tal vez apoyarse acá en esta en este soporte que tenemos acá de los 45 mil dólares con la que venga ahí y rebote para buscar fuerza y levantar lo que necesitamos es que entre más volumen más fuerza tiene que retroceder un poco mucho si quiere romper la 200 tiene que retroceder por lo mínimo un poco para agarrar impulso y nos fuimos ok pero el movimiento que tiene veces en este momento está muy bueno es alcista ok ya estamos en cambio de tendencia si rompemos la 200 pues nos vamos nos vamos hasta donde nos lleve el precio pero para poder entrar ahí no tenemos entrada al menos que estemos buscando un corto ok vámonos ir en cuatro horas como la tenemos en cuatro horas no hay nada de corto ok nada esto es alcista mira las líneas móviles alcista en cuatro horas no tenemos nada tres horas tampoco esto es alcista una o dos horas vamos a ver en dos horas tampoco pegadito a la 20 ahí tampoco no hay nada ok una hora igual ok no hay nada ahí apoyado en la 20 está en una hora a partir de los 47 que pudiéramos entrar y no me gustaría enterrar y ok me vamos a ver en 30 minutos como la tenemos 30 minutos apoyado por la 20 la 20 quiere penetrar la 20 quiere penetrar el precio hacia abajo pero está apoyado ahí en la 20 no hacemos nada ok no hacemos nada en este momento no hacemos nada no tenemos nada de entrada ni para irnos en corto de mi opinión ok es que todo está ahí sobre la 20 tal vez un largo podría ser pero hay que tener mucho cuidado porque tenemos la 200 y casi cerquita de vez la 200 está ahí donde ve la línea verde ahí la tenemos no hay no hay mucho espacio no hay mucho espacio así que no tenemos nada de entrada en este momento ok para btc ahí está bonito el movimiento que lleva y eso me gustó que vino a buscar la 200 el precio que nosotros estábamos esperando a partir de los 48 mil 191 tocó y se desplomó ahí si pudimos haber hecho un pequeño corto ahí pero siempre con cuidado y siempre cuando estamos haciendo corta por favor que no nos olvide el estupro que es muy 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 importante que hay muy resumiendo btc así está necesitamos romper la 200 para ir a buscar los 55 mil dólares incluso más arriba 57 ok veremos a ver qué pasa el tiro igual al cista lo mismo movimiento de btc queriendo romper la 200 ojalá que lo haga lo que podemos hacer estar buscando aunque se está diciendo difícil porque el movimiento que lleva btc es así está pegado a los 200 para hacer un corto pero con cuidado con cuidado hay que vigilar muy bien el movimiento ok ahí tiene uno tenemos 3440 en este momento ya sabes que estamos buscando los 3500 a la que lo haga para que ahí puedes ir tomando decisiones tú para tomar algo de ganancia o nos vamos con el movimiento si estás comprando para largo plazo o mediano plazo ok ahora también movimiento alcista ya tú sabes que vamos a buscar la 200 en la diaria en queda semanal la tenemos ahí esperamos estamos en la semana de nada y rompiendo la 20 muy bueno vamos hasta las 50 partidos 157 muy buenos movimientos ahí necesitamos podríamos entrar ya a partir de los 1 23 si rompe un poquito más la 20 podríamos entrar y lo vamos a estar a 50 si no tiene nada de hada si tú ya le pegaste nada pues no está haciendo nada lo único que está haciendo acompañando al movimiento 2 con ahí también movimiento alcista muy bonito a partir de los 14 nosotros vamos a sacar ganancias con esto de nuevo carlos 17 o los 18 centavos ok también ahí puede haber rechazo en la 20 a partir de los 15 con 90 necesitamos romper la 20 aunque ha sido difícil por largo tiempo no lo ha hecho así que hay que tener mucho cuidado que chivas donde la tenemos a chivas en este momento rechazo en la 200 te dijimos ayer antier que podríamos pegarle ahí a la 20 a partir de los 24 con 92 excelente necesitamos romper la 200 apoyarnos y nos fuimos como mínimo a tocar ganancia o a sacar ganancia a partir de los 39 con 63 ok muy bien el movimiento de chivas en este momento pero ahí estamos en medio de una comprensión para poder entrar sería en la parte baja ok pegadito a las 50 a partir de los 2607 pero si tú vas para largo plazo ahí puedes entrar también todo el que va para largo pudiera entrar donde están ok el sol muy bien movimiento alcista para sol donde vamos a llegar a sol a la 20 es probable que venga a buscar los 116 117 tiene que romper la 20 seríamos cerca esto que estuviéramos tocando los 121 también en la red en la diaria próxima resistencia para poder entrar ahí se está diciendo difícil porque tenemos la 20 en la semana cerquita ok maná maná y podríamos tener un rompimiento en las 50 podríamos entrar si vas para largo ahí podemos entrar en maná a uno que se ve muy atractiva maná apoyado en las 50 exact y rompió la dos y la 200 al día a día si sacas de ganancia excelente y a partir de los 92 rompiendo la 200 esto me gusta para exact y pero rechazo en la 50 semanal es probable que lo venga a buscar nuevamente sé que tener un poco de cuidado para poder entrar y no hay entrada pegadito la 200 jamás entramos ok luna luna lo está haciendo muy bien se dio una tradita te acuerdas el sábado o domingo domingo creo que fue esta tradita que vimos que ahí está la 200 pero que le ha pegado 90 dólares ahí mira ya estamos ganando el centro de luna fue muy buena y cp también ahí para poder entrar yo diría que no ni cp ok yo diría que no hay cp tenemos la 20 tenemos un movimiento a uno de los 23 hasta los 26 bueno aún tenemos movimiento ok pero fíjate en la 20 semanal como la ha respetado así que tener cuidado puede llegar y caer sé que hay que tener mucho cuidado en ese pero yo me estaría con manitos abajo en este momento ok el deseo estamos hablando el like hoy donde la tenemos movimiento alcista también para poderle pegar te damos pegado a la 200 ahí ya no entramos esperamos por lo menos que venga a buscar los 104 nuevamente para poderle pegar o la 2 a la 20 a partir de los 120 dólares pegado a la 20 en la diaria podríamos pegar una pequeña entradita o las 50 a partir de los 115 a xs también siendo un pequeño rango ahí y esto está quiso romper la 20 en la semanal no lo pudo hubo rechazo una pequeña trampa para poder entrar yo esperaría un poquito más que venga a buscar a la 20 a partir de los 59 horas 50 a los 55 dólares para poderle pegar ok muchachos esto va a ser todo inscrito por el momento vamos a pasar a bolsa recordando que las compañías que vamos a ver son compañías que nosotros estamos vigilando muy de cerca ya sea para comprar o incrementar nuestra posición esto no significa que es una idea de inversión para ti ni de compra ni de venta ok primera compañía que estamos viendo va a ser mccornic ya sabemos quién es mccorn está presentando eran eso el mapa no lo está presentando el día de hoy pero si presenta muy buenos eran esto ya le pegaste por ejemplo por debajo de los 92 o este entradita que se dio a partir de los 78 estupendo sacar ganancias sacas prof y por lo menos si los pierde pues vamos a venir a buscar a 200 acercarlos a los 200 por lo menos a los 91 90 dólares y ahí podríamos entrar con una pequeña posición siempre con gestión de riesgo no lo estamos volviendo locos ok otra que está presentando ver ni va a ser como también está presentando esta primera hora la tenemos ahí perdiendo su género la tenemos en este momento a los 17 con 72 pudiéramos entrar a los 17 en core en este momento para un posible rebote por mí podría ser aunque estamos esperando también a los 15 con 23 pendientes y podríamos hacer un rebote que venga buscar la 20 y entraríamos no está nada mal no está nada mal muchachos ahí en ese rebote que está haciendo esto ok ahí no está nada mal está perdiendo su género sé que pila si quieres entrar un movimiento posible rebote pero con gestión de riesgo porque esto podría seguir retrocediendo más ok otra que está presentando va a ser academia sport también está los ha ganado los últimos que el pro gráfico no lo está mostrando en este momento podríamos haber entrado el día y pegadito a la 20 ojo porque estamos a las a las puertas de un océano y es muy peligroso ok nosotros estamos esperando que si los pierdes pues podríamos entrar a los 29 28 dólares está adentro a sacar ganancia y viene a buscar la 200 a partir de los 39 se la revienta pues vas a sacar ganancia a partir de los 41 42 dólares ahí hay que estar vigilando que el gráfico no lo está mostrando en este momento otra que está presentando va a ser una que trabaja ya te lo dijimos con el servicio de inmigración de acá de eeuu y defensa y esto es aeroespacial y defensa la tenemos allá arriba está presentando el también el día de hoy el gráfico no lo está mostrando si presenta muy bueno pues esto va a seguir levantando ahí para entrar no las entradas fueron ahí por las 50 a partir de los 170 oeste que se metiste acá a partir de 130 estupendo excelente yo me imagino que ya sacaste ganancia ayer o la semana pasada cuando esto estuvo levantando ok si salen bien sacando ganas si salen mal si viene a buscar la 20 podríamos entrar a partir de los 115 arriesgada la entrada me gustaría la 50 a partir de los 191 que sería muy buena y una vez venga a buscar la 20 o revienta la 20 hacia arriba pues sacamos ganancia ok la otra que está presentando va a ser con stock ok la tenemos ahí esto es petróleo gasolina la tenemos arriba a los 12 dólares con 87 centavos al día y esto está levantando ya sabemos qué está pasando con el petróleo ya sabemos qué está pasando con todas las compañías de energía que todas van a estar así extendidas y nosotros no estamos entrando ahí esto entra acá el fomo si presenta muy buenos números pues muchachos a sacar ganancia a los 14 15 dólares si presenta malos ganes podrían entrar con una pequeña posición pegadita y a la 20 a partir de los 10 18 pegadito a la 50 a partir de los 8 con 77 son las posibles zonas para entrar a esto que en la tarde están presentando micro technology también ojalá que supere las expectativas de gorotry en este momento la tenemos rompiendo la 20 tenemos 80 con 60 y accedieron muy buenas entradas acá a partir de los 75 pero la mejor que se dio fueron a partir de los 68 si tú estás adentro y esto presenta muy buenos números viene a buscar las 50 a partir de los 83 sólo la rompimos y venimos con los 87 estupenda ganancia sacándola ahora bien si presenta malo general pues le esperamos acá abajo a partir de los 78 o los 65 por doble piso esto es para micro technology ok otra que está presentando a veces lulu lulu también la esperamos abajo pero lulu lo hizo estupenda hierro que lulu se dieron muy buenas entradas entradas se dieron acá a partir de los 278 que espera lulu lulu para superar los grandes pues espera un beneficio por relación de 327 y unas ventas de 2.14 mil millones necesita superar eso para que esto venga a acercarse por un mínimo a la 200 de los 382 o acá el doble techo a partir de los 353 ahí necesitamos ok si no supera esos números pues esperamos abajo muchachos por debajo de la 20 a partir de los 309 304 ahí la esperamos para lulu lulu ok seguimos vamos a revisar también otra compañía que está presentando el análisis estas este día al cierre mercado va a ser rh ok rh es tremenda compañía nuestro tío warren boffey la tiene ahí cerramos a partir de los 367 para poderle pegar y apostar a rh podría ser ok pero estos 50 y 50 que nos podemos quemar ya se dieron muy buenas entraditas a partir de los 323 si estás dentro y apostando su ganas con esa entrada que hicimos estupendo vamos a ver qué pasa si los pierde ya tú sabes que vamos a entrar por doble piso un poco más abajo por debajo de los 302 podría ser que esto es bajista por el momento que si presenta muy buenos genes vamos a buscar la 50 romperla 412 como máximo los 442 ojalá que lo haga que necesita rh para superar esos números un beneficio por por acción perdón de 559 y unos ingresos proyectados que tiene de 931 millones tiene que superar eso todos los genes los ha ganado todos esperemos que esta vez sea bueno por lo menos venga a buscar la 50 ahí la tiene si quieres apostar esta decisión yo no soy todo eso financiero ni pretendo serlo pero si se presenta muy buenos genes esto que lo ha hecho en todos bueno como en evoca las 50 o esos 413 ahí la tienes si quieres apostar ahí tienes esto que otra compañía que está presentando ernest el día de hoy va a ser pvh corporación ok la tenemos ahí por encima de la 20 de los 84 31 no se ve nada más el movimiento ha ganado todos sus genes le ha ido muy bien esperemos que esta vez le vaya bien por lo menos venga a buscar la 50 o esos 87 89 90 dólares y presenta muy buenos números y si le va mal pues vamos a esperarla a partir de los 76 esta entradita que se dio acá fue muy buena a los 68 con 20 ya sacáramos hoy habiésemos sacado ganancia que espera ph para superar los genes beneficios por acción dos dólares y ingresos en venta necesitamos superar los 2.38 mil millones tiene que superarlos ok si lo hace muy bien vamos a ir a buscar la 50 aunque sea romperla un poquito sacamos ganancia si la pierde pues ya tú sabes que le esperamos a partir de los 76 dólares 72 o los 68 que fue muy buena entrada esa vigilándola todas estas compañías son muy buenas ok tanto micro technology lulu rh y pvh son muy buenas con panillas también que podemos tener en nuestro portafolio ok otra que está presentando va a ser la de los perritos la la comida para mascotas el show y la tenemos a los 49 también se ve muy buena entrada a los 36 pero que esté sacando ganancia que esté sacando porque si presenta los últimos años los ha perdido si presenta muy buenos años pues vamos a venir a buscar los 54 como máximo los 61 ojalá que sí si lo presenta mal pues vamos a venir a caer a las líneas móviles a partir allí de los 44 o perderla y venir a buscar los 41 42 ahora que vinieramos a buscar los 36 que sería muy buena ganancia estar pendiente todas estas compañías presentan al cierre del mercado ok por favor tener atención prestar atención si te gustan estas compañías pues ahí se les pega pero con cuidado cuestión de riesgo no lo vamos a volver loco también que otro donde debería haber sacado ganancia al día de ayer va a ser ella en sí también sigue levantando estándar retrocediendo un poco o que la tenemos de ese gramos a los 29 con 33 en este momento la tenemos los 28 31 aún puedes sacar ganancia no vale yo quiero que venga a buscar la 200 si tú quieres pues ojalá que lo haga esos 33 18 y que la reviente y te fuiste para sacar mejor ganancia sería estupendo pero muchachos aquí ya muchos van a empezar a sacar ganancia puede retroceder un poco o que fuera entonces un poco puede venir a buscar los 26 25 y levantar nuevamente no estoy diciendo que va a suceder pero es probable que lo haga lo mismo game stop ok ya esto lo mismo ok ahí la tenemos retrocediendo cerramos a 189 en este momento la tenemos 182 es probable que venga a caer a la 200 esos 168 muchachos que van a querer sacar ganancia aquí las personas van a querer sacar ganancia y ahí no es para entrar ya se te dieron tanto en en ella en sí como en game stop se te dieron muy buenas centrales hay en la parte baja por ejemplo acá a los 77 la última que dimos fue los 80 79 dólares si tú le pegaste y confiaste en eso pues estás gastando ganancia estás viendo los resultados de tener paciencia ok pero cuando esto levanta saca ganancia porque así como te lo da también te los quita ok no te deje quitar lo que el mercado ya te dio otra que subió el día de ayer al igual y sigue subiendo al igual que ella en sí porque supuestamente ella se iba a comprar una posición una parte de esta minera de oro y de plata hay croft mining holding ok con el símbolo h y mc ok mira ayer cerró a los 232 hoy lo tenemos a los 287 en este momento la tenemos ahí ok para entrar yo diría que no porque no te vas a quemar ahí esto puede seguir subiendo esto puede venir a tocar los 335 también sé que hay que tener cuidado pero para poder entrar yo diría volarle ojo si bien a retroceder y te gusta esto pues la entrada para mí sería acá a partir de los 30 centavos el que le pegó los 30 centavos a esto antes de que tú ya se levantó muchacho tú tienes buena plata así que agárrala y ve a ponerla en otra compañía de calidad ok yo soy tu profesor financiero pero es lo que yo haría si tuviera metido en eso ahí saquemos ganancia saquemos ganancia no te desquita lo que el mercado ya te dio porque después te vas a arrepentir uy porque no saque y va a caer esto nuevamente a los porque a veces por andar de valencioso muchachos perdemos todo lo ganado perdemos todo lo ganado ok hay que aprovechar por lo menos sacar tu ganancia o tu inversión original porque si cae no pierdes pues seguimos lucky martin compañía de defensa la estamos vigilando que está retrocediendo un poco la tenemos 444 para pueden que hacer sería pegadito y los 435 por debajo de la 20 o por encima de la 20 a partir de los 437 podríamos entrar con una pequeña posición también al ultim marketing ok no también está retrocediendo podríamos entrar al igual a la 20 ok ahí pegado acá a los 440 por debajo de la misma 431 ahora que viene a buscar la 50 que sería los 418 que sería muy buena entrada ok las dos compañías son de defensa y ya sabemos por qué han subido este tipo de compañía por lo que está pasando entre rusia y ucrania ok seguimos vamos a revisar la que siempre estamos siguiendo tesla sabemos que anunció es posible split para este año pero vamos a necesitar o vamos a recibir más noticias en mayo cuando se haga la reunión anual que hace tesla que ahí veremos cuándo será el split para qué mes y de cuánto será ok la tenemos ahí a los 1113 para entrar ni loco para entrar ahí ok es tu decisión tú entra donde tú quieras ok pero ahí nunca entramos nosotros no entramos en fomo nosotros entramos acá y se te dieron muy buenas entradas buenísima gente a la 200 por debajo de la 200 la última pegada a la 50 ahí a esos 909 910 pero ahí se te dio pero para entrar ahí ya no lo que están adentro vamos a sacar ganancias bueno yo lo voy a hacer a partir de los 1200 ahí sacó mi ganancia pero siempre dejo algo por su movimiento continúa no me vuelve loco vender todo porque te la estela y debemos de tener en nuestro portafolio peor si le agarraste acá si le agarraste a los 700 dólares y tú tienes poquita posición yo no saco ganancias ni aunque llegue a los 120 a los 100 a los 1200 vale tú estás loco si si tengo poquito pues lo que voy a hacer es que si lo viene a buscar nuevamente yo me lleno otra vez me cargo de tesla si o no o esperas el split si tienes una acción esa se te va a dividir que no sabemos en 4 o 5 no sabemos cuánto la va a dividir 3 tesla dependiendo cómo esté el precio ok recordando que cuando se hizo el primer split tesla estaba tocando casi los 2000 dólares ok cuando se hizo el primer el el split en el 2020 ahí ok vamos a ver qué pasa seguimos vamos a a revisar también facebook como le fue facebook o como les pidiendo facebook en este momento facebook la tenemos a los 224 si tú vas para largo plazo aún tenemos movimiento para largo plazo pero creo que tenemos las 50 cerca podríamos tener un rechazo de romperle venir a buscar los 448 si tú vas para largo plazo muy largo plazo aún tenemos enterada el barrio de la compañía siguen siendo los 400 dólares que microsoft 311 en el master market para poder entrar ahí a los 300 dólares se le pegó la última 299 ya no se va atractiva para si te lo diga yo no estoy viendo muchas compañías atractivas para poder entrar porque todos están en verde y nosotros bueno yo no costumbo entrar en verde a mí no me gusta entrar en verde ok tenemos 311 hay que pegar un retroceso como mínimo a las 200 de esos 302 302 nuevamente hay que tener paciencia el mercado nos va a volver a dar entrar no nos desesperemos ok no pensó yo me dejó el mercado no 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 esto va a caer nuevamente ok google la tenemos ahí cerramos el día ayer 22 mil 839 ojalá que siga y venga a buscar esos 2 mil 893 por lo menos y el día de hoy un poquito más arriba que venir a buscar el doble techo a partir de los 3040 que venga a buscar super valios que son los 3600 ese que es excelente ya sabes ok cero muy buenas entradas a los 2500 2581 muy buenas entradas doble piso acá abajo y yo no entiendo por qué hoy si estamos viendo atractivas todas las compañías que están subiendo y por qué no nos miramos atractivas cuando estaban dándonos oportunidades siempre te lo dijimos oportunidad no problema en los problemas la gente se hace más millonaria y los pobres se hacen más pobres porque se desespera y dicen a vender sus posiciones porque están creyéndole a ciertas personas que digan que vendan en pérdida porque van a esperar más abajo quién nos dice a nosotros que por ejemplo estábamos acá en google por ejemplo es muy buen punto para entrar a los 2497 pero tú estabas pensando que el google iba a venir a buscar los 2200 2300 quién nos dice a nosotros que va a venir a caer acá quién tiene la bolita de cristal para estar adivinando no cuando tú ves que cayó por debajo de los 200 un activo financiero como google que es tremenda compañía tremendo capital que puede pagar la deuda dos hasta cinco veces porque no le pegas ahí pues cálmate directo ok voy a esperar a los 2200 pero yo pongo una posición ahí yo entro ahí por si las moscas si llega excelente si no ya estoy dentro del movimiento pero hoy si queremos entrar aquí arriba queremos entrar en microsoft allá arriba queremos entrar en tesla allá arriba donde ya no están atractivas que pueden seguir creciendo sí pero que se pueden desplomar también pero hay que hay que hay que hacerlo bien muchachos si no vamos a perder capital ok siempre vas a perder siempre y cuando tú vendas cuando estamos perdidos siempre te lo dije la única forma que perdemos nosotros en el mercado es cuando tú te metiste en pánico por ejemplo en amazon que si tú y se voy de amazon a los mil dólares y vendiste tu posición no sostengamos dijimos siempre que yo sostengamos como los machos sostengamos sostengamos muchachos aguantemos no te desesperes a estar vendiendo de los resultados ahora de la paciencia paciencia importante en esto no desesperarse siempre tres días si tú no vas a invertir no vas a mover en el mercado cierto computadora vete a ver la novela o cierta algo otra cosa no lo veas porque vas a cometer el error y te va a dominar tu sentimiento y vas a querer vender en pérdida porque estás en pánico y estás pensando que estás perdiendo siempre te hemos dicho a los nuevos acá cuando un activo financiero baja del precio que tú lo compraste eso no significa jamás que tú has perdido el dinero lo vas a perder cuando tú ejecutas la venta en pérdida ahí lo perdiste a olvidarte ahí ya se fue pero mientras lo mantienes se revaloriza nuevamente el activo ya tienes a donde lo compraste y aún con ganancia imagínate que nosotros compramos por ejemplo en esta caída en amazon acá a los 3022 y dijiste tú cuando amazon vino a buscar los tres mil doscientos dos dos mil seiscientos sesenta y seis desistes hoy se va a ir amazon a dos mil dólares se va a ir a los mil dólares voy a vender ahí si perdiste pero si tú tuviste paciencia y tuviste aún le pegaste más ya está ganando porque ya pasó de tú la compraste mira donde la tenemos tres mil trescientos sesenta y nueve en este momento compañías de calidad bajen lo que baje siempre vamos a recuperar siempre se van a recuperar porque lo han hecho en la historia no es de tenerles miedo este tipo de compañía son grandes y están haciendo mucha plata ok así que nosotros estamos entrando en ese tipo de compañía amazon ayer de ventando la 200 a partir de los tres mil 389 en este momento para poder entrar para venir a sacar ganancia a los tres mil cuatrocientos noventa si me quedé con pausa porque estoy pensando analizando si podemos tener un rebote un retroceso por lo menos en el día de hoy un retesteo de la 200 podríamos irnos aún a venir a tocar los tres mil trescientos siete nueve arriesgada la jugada muy arriesgada pero se podría hacer ok hay un trade entras salís ok a los por ejemplo que vengan a acercar a los tres mil trescientos cuarenta y ocho pero que no pierden a los doscientos problemas que amazon nunca respetaba los doscientos siempre las pierdes ya y ahí tenemos ya un problema y lo fuimos a buscar ojalá el doble techo de los tres mil setecientos cincuenta y seis por los cuatro mil cien que es súper valios podría ser arriesgada temeraria la jugada que se podría hacer tocando la 200 movimiento alcista que lleva amazon pero ahí podría ser una entrada del libro ok que venga a buscar a 200 que lo venga a hacer ok necesita venir a registrar la 200 para hacer ese movimiento si no se fue muchacho se nos fue ok seguimos vamos a realizar a por también otra tremenda compañía que hemos de tener nuestro portafolio la tenemos 776 ahí para poder entrar no a las 50 como mínimo a partir de 266 para pegarle ok tsm vamos a los semiconductores tsm me encanta donde está tsm en este momento la tenemos 106 aún tenemos entrada y ahí si hay movimiento mira ahí hay movimiento nadie quiere entrar la tenemos ya casi por más de una semana ahí a ese precio no quiere despegar ni para abajo ni para arriba está así haciendo un mini rango ahí es despegarle si tú no te notas eso es otro financiero ni pretendo serlo pero atractiva así está si yo quisiera pegarle a esto ahí le pego ok a m de no lo que le queremos pegar ya con hasta arriba con el movimiento y inició a m de la tenemos a los 121 el ferval o 130 para poderle pegar yo diría que ya se fue el movimiento espería un retroceso para esto ok intel igual en inter está perdiendo fuerza el movimiento que ya hizo que esperamos que sigan levantando aunque se está apoyando a la 20 a la 200 perdón hay a partir de los 51 con 57 las entradas fueron muy buenas acá abajo sacando ganancias y tú le pegaste a partir de los 46 le pegaste los 44 43 42 que le pegamos como estuvo cayendo en el premarker ahora sacando ganas estamos viendo el resultado no hay sacando ganancias envidia también envidia la tenemos ahí a partir de los 287 y esto va levantando es probable que envidia venga a buscar y aquí hacer un doble techo arriba de los 303 un poquito más arriba ahora que venga a buscar el pico más alto de los 346 346 caramba qué buena oportunidad nos dieron acá si tú le pegaste pues muchachos siempre dijimos cuando invertimos en envidia que le vamos a mantener para largo plazo que si subía no importa pero que la llevamos la única forma que vamos a mover esto es cuando venga a buscar nuevamente los puntos bajos para incrementar posiciones pero las posiciones que tenemos envidia yo personalmente la estoy sosteniendo para largo mediano plazo porque sé que van a dar mejores resultados ok me encanta envidia y ok a sml también otra que podemos obtener para largo plazo y dio muy buenas entradas acá abajo espero que hayas aprovechado si tú quieres y sacar algo de ganancia algo después de si quieres o lo quieres mantener para largo plazo también excelente vamos donde nos lleve el precio cuál es el problema otra va a ser adobe a el adobe donde la tenemos adobe tremenda entrada adobe rompió la 20 ahorita está subiendo más mucho el gráfico no lo está mostrando es probable que venga a buscar la 50 como ya lo hizo 470 si tú le pegaste 420 si le pegaste los 417 409 si quieres sacar ganancia saca profe nosotros estamos sacando ganancia pero dejando algo dejando algo por su movimiento continuo y si viene a buscar los 420 nuevamente pues le pegamos otra vez de las ventas que estamos haciendo ok recordemos el mercado puede retroceder nuevamente esto no se ha acabado recordemos que en la otra subida de interés en el mes de mayo veremos a ver cómo nos va ok o algo más grande sucede en el mundo y todo se desploma nuevamente recordemos que el mercado está en la cuerda floja en este momento ok pero cuando te da la oportunidad para para sacar ganancia aprovecha pero como te digo no te salgas completamente de tu posición siempre mantente dentro por favor si estamos en compañías de calidad ok pan otra o 288 en este momento la que viene de buscar nuevamente esos 308 las entradas que se dieron a partir de 274 muy buena la estamos esperando aún a los 323 32 32 perdón y ayer se dijo que si tú quisieras el viernes también que le pudiéramos pegar una entrada técnica y a partir los 12 62 una entrada técnica si tú quisieras pero que nosotros lo estamos esperando a partir de los 232 y es la entrada que estamos esperando nosotros ok porque ya estamos dentro del movimiento ok esperemos a ver si nos da esa entrada ahí podría entrar pegadito a la 20 a los 288 yo diría si se puede porque tenemos las 50 de bovilla tenemos movimientos a partir los 359 pero es arriesgado si pudiéramos pero es arriesgado ok y arriesgado nos podemos quemar así que hay que tener cuidado que es no también vigilando la muy de cerca más es no donde la tenemos en este momento 237 buenísimas entradas 184 168 para entrar aquí ya no muchachos en medio de la compresión nosotros no entramos ahí no entramos ok low 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 mira 214 214 los que vamos esperando los 26 los 206 que viene a tocar no lo hizo no importa que venga buscar a 200 si tú le pegaste ahí a partir de los 28 excelente sacando ganancias cuando vengo que llegar a los 200 a partir de los 218 si quieres ok lo mismo que a un tipo si se le pegó ok a un tipo si se le dio ahí a partir de los 39 después vamos a la 20 a tomar ganancias oa las 50 ok a un tipo si se le pegó pero cuidado porque un tipo puede caer nuevamente ok estar por donde tenemos a estar por en este momento estar por cuidado con estar porque ya se está sacando ganancias de las entradas que hicieron acá en estar por de los 80 de las entradas que hicieron a partir de 84 por lo menos algo se está sacando ok puede venir a buscar las 50 a partir de los 91 dólares pero ahí lo que le está molestando estar por la parte de todos los problemas que están pasando ya este ruso y ucrania son los sindicatos que están formando ok eso es que le está afectando muchísimo a la compañía antes de que cayera lo de rusia y ucrania ya estaba viéndose negativamente ok esta compañía vamos a revisar también nike vamos 135 135 para entrar ahí ya no el movimiento ya se fue muchacho por lo menos le estábamos pegando a los 130 pero lo chico y ya se le pegó a partir de 217 120 estamos muy bien estamos dentro aún del movimiento ahí de nike ok voy también voy para mí en boycita acumulación esto está acumulación 190 aún tenemos entrada ayer tenemos que estábamos acumulación mejor cuando vino a buscar los 184 estupendo si tú le pegaste ahí bien bien a sacar ganancias a la 20 a la 200 a partir de los 214 o los 260 que super value no le tengas miedo tremenda compañía que va a caer y van a buscar los 172 pues tener gestión de riesgo y le sigue pegando cuál es el problema verá y son también estamos viendo atractiva a los 50 51 esto 51 20 no se ve nada mal lo que para sacar ganancias a la 200 a partir de los 53 o si la quieres tener por el dividendo que te estás pagando que hash brown también nos está dando unas pequeñas entradas ayer vamos a ver dónde la tenemos en este momento a 83 83 no se ve nada mal para hash brown ahí para hacer una primera cucharadita una primera entradita y no se ve nada más nosotros el asesor financiero pero yo es la veo atractiva si va a seguir retrocediendo hasta dónde podría llegar podría venir a buscar los 80 dólares ok también gestión de riesgo en todo momento en cualquier entrada que estamos haciendo ok fedex en fede ya sacando ganancias diría yo de las entradas que se hicieron ok ahí pegadito a el 50 a la que la rompa y nos fuimos a buscar los 241 estas entradas que dieron a partir de los 200 216 las últimas sacando ganancias diría yo o reduciendo tu posición que con veis con veis está siguiendo el precio de btc muchachos con veis excelente 2 212 en este momento es probable que siga subiendo ok vengo que la veintena semanal de los 210 para que la reviente nos fuimos a buscar su fair value de los 225 que le puedes pegar ahí si vamos para largo plazo aún tenemos ayer tuvimos esa entradita que si iba es para largo le podía esperar a partir de 292 y mira dónde la tenemos en este momento ahí la tenemos movimiento alcista que está buscando ok si tú quieres le puedes pegar ahí si vas para largo plazo y pensando en el fair value que estamos por debajo de los 225 aún tenemos ahí pegadito ok pero siempre gestión de riesgo porque porque si cae pues le pegas más y tienes que pegarle el doble con lo que le estás pegando en este momento que río también a 22 estudias de entrar a partir los 13 13 14 ya serán muy buenas entrar lo mismo que en mara que lo único que estamos vigilando en mara que el movimiento continúe para arriba y esa carga ganancia la 200 por sobre la 231 en este momento donde sería una pequeña entrada que me gusta a las 50 a los 25 dólares si quisiera es que ya se le pegó muy bien a esto muy bien ahí ok mercado libre por ejemplo 888 la última entrada que se dio mira donde la tenemos en este momento 1225 y es probable que hoy siga subiendo y venga a acercarse ojalá a esos 1.368 que es el próximo la próxima resistencia que tiene pegadito que hace la 200 excelente fair value 1760 tarde o temprano va a tener que venir a buscar y cuando cae hay que pegarle mucho hay que pegar es tremenda compañía mercado libre ok vamos a revisar las chinas ahora vamos a ver cómo le estoy yendo a baba baba a los 15 la tenemos 16 116 que le pudiéramos pegar mira si no tuviéramos tantas tensiones en china con los reguladores que quieren sacar de la bolsa que si no cumplen con los documentos que le están pidiendo ahí tendremos entrada ahí tendríamos entrada para sacar ganancia a la 200 a partir de los 152 ok tenemos la 200 cerca resistencia muy fuerte también para poder entrar yo diría a la 20 muchachos de 108 108 es que está arriesgado ahora y es que ya cero muy buenas entradas y se hace difícil darte una entrada ya lo siguiente diré porque puede desplomar nuevamente o la clave la 20 proviente la 50 y nos podemos ir ahí si hasta la 200 tomar ganancias de los 150 vale que lo haga o que venga a buscar su frevalo 288 está arriesgado el movimiento pero se puede aún el problema es que no sabemos qué va a pasar y el problema que tienen el sello que dice china y ese es el problema cuántas compañías en este momento lo mismo con expen expen compañía de autos tremenda muy buena pero el problema que tiene el sello de china y ese es el problema ok y ya saben cómo la están dando el gobierno chino como acá los reguladores que le están atacando vamos a ver qué pasa de aquí es 2023 puede pasar muchísimas cosas ok mío en medio de una comprensión a partir de los 21 ahí no hay entrada en medio de una conversión nosotros por lo menos a la 20 si yo quisiera a partir de los 20 19 dólares si quisieras entrar anillos ya serán muy buenas entradas casi acá a los 13 dólares muy bueno muy bueno ya los 13 dólares entradas en mi otra ya se sacó ganancias y se está dejando algo por ser movimiento continuo jd también creo muy buena ganancia en este momento lo tenemos a los 61 para poderle pegar y sería a partir de los 59 si tú quisieras oa casa de la última entrada a partir de los 55 muy buena muy buena ok esperemos a los 55 nuevamente o abajo cualquier retroceso de toda esta compañía pudiéramos entrar otra vez ok ten sense tensen en la la única que nos ha estado dando entrada este movimiento que 47 me gusta más a los movimientos bajistas a partir de los 44 ahí me gusta a partir de ahí le empezamos a pegar nuevamente ok paypal paypal para mí está en acumulación aún sigamos para largo plazo tenemos acumulado al este en medio de una comprensión sí pero va ahí me gusta 116 117 para largo plazo no se ve nada mal nada mal ok seguimos vamos a revisar a prestar también a pesar de llegar de una pequeña entrada ok ahí acá a los 102 o la que venga buscar las 50 se agrega ganancia a partir de los 112 de la revienta bueno fuimos muchachos sacar ganancia a partir de los 133 tremenda compañía también para tenerla para largo plazo que vivian donde tenemos arriba en este muy bien para mí muchachos sigamos para largo plazo la tenemos una acumulación largo plazo largo largo plazo aunque las entradas muy buenas que se dieron a partir de 34 pero si no pudiste entrar ahí pedidito las a la 20 podríamos entrar movimiento bajista ojo sigue siendo dijiste que puede venir buscar los 34 nuevamente si es que estamos entrando con cuidado pero para largo plazo podría ser interesante la compañía que estuvo el brother porque estamos esperando que sigue corrigiendo allá cerramos a los 48 con 66 me gustaría que viene a buscar el doble piso de los 47 ahí me gusta ok lo mismo que leen leen o que hay otra compañía de construcción de casas las tenemos a partir de los 84 vamos a ver el precio de la vivienda que va a salir hoy a las ocho y media y eso puede afectar el precio para todo el real estate veremos a ver qué pasa que pendiente de esos de esos números hoy a las ocho y media veremos a ver qué pasa otra va a ser interés a los que tienen pinteres morgan están y le está bajando el precio y le está dando una calificación de preocupante pero mira la acción a la tenemos en este momento a 25 para entrar a esto no mucho para entrar a esto no olvides de pinteres esto no ok también otra compañía que le están nuevo nordis que le están probando la fda le está aprobando un medicamento de una dosis de dos miligramos del medicamento que se llama as hacen picas en pit así no se pronuncia así ya vemos que esto le pone unos nombrecitos a los medicamentos medio raros es que esta medicina es para la diabetes tipo 2 ayer dimos un medicamento para diabetes tipo 1 que estaba en ensayo clínico esta ya se aprobó en medicamento de dos miligramos para la para la para la diabetes tipo 2 o esto es buena noticia ok el gráfico no lo está mostrando esperemos que esto levante por lo menos venga a buscar los 111 o lo acá los 116 muy bueno con esta noticia cuando una f cuando la fda te aprueba un medicamento hay que compañía esto explota hacia arriba ok si tú la tienes si tú le pegaste por lo menos a esto los 91 sacando ganancias sacando profit ok no te quita lo que me cabe pero me gusta cuando esta medicina sale en el mercado porque ayuda a muchas personas la de células madre que te dimos el día de ayer muy buena también para la hepatitis para la hepatitis para la diabetes tipo 1 ok es que muchachos tengo hepatitis en mi mente es porque hay otro laboratorio que está trabajando con células madres también para hallarle posible cura la hepatitis tipo a ok eso es muy interesante también muy buena vamos a buscar más información estamos a través de esa compañía por eso la tengo en mi mente mi mente va más rápido que mi boca ok por eso estamos siempre en las dos cuando está hablando las dos laboratorias está siempre diciendo hepatitis porque hay otra que también está estudiando con células madres para ésta para estas enfermedades y me gusta porque la ciencia está avanzando muy rápido ok eso me gusta porque ayuda mucho a la humanidad ok a tratar de curar este tipo de enfermedades que son difíciles terribles para nosotros los seres humanos ok muchachos vamos a dar hasta aquí vamos ojalá que se sigue el mercado verde ya sabes sacando ganancias sacando profis ok no lo debemos quitar lo que el mercado ya nos está dando el dow jones sigue siendo 141 puntos arriba el s&p 516 en las tecnológicas del nasda 102 puntos arriba petróleo cayendo a 102 dólares por barril 1 de 10 años se mantiene a 2.44 por ciento y sabemos que todo tu mérito puede cambiar en este curso del día ok como noticia muchachos tenemos una noticia último momento uber está cerca de llegar a un acuerdo con la compañía de taxis en san francisco para incluir taxis en su plataforma muy bueno para uber ya llegó una con nueva york con los taxis amarillos de nueva york hoy vamos para san francisco esto es muy bueno siempre hemos dicho uber vamos a analizar uber donde la tenemos en este momento uber la tenemos a partir de los y 35 toda esta noticia está cayendo muy bien a uber muy bien ahora que venga sigue levantando y que venga a buscar la sin la 200 ok o por lo menos la 20 en la semana a partir de los 36 con 62 ok muy buenas estas noticias son muy buenas para uber siempre hemos dicho que hubiera tremenda compañía para tener nuestro portafolio para largo plazo pero varios 67 dólares muy bien para uber ok muy bien ok muchachos la dejamos hasta acá que diosito me los bendiga cada uno de ustedes nos vemos en la próxima saben que se les aprecia mucho cuídense por favor cuídense allá afuera bye bye hasta la próxima